¡Ey! 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 ¡Buenos días! ¿Cómo están? Hoy día miércoles, venimos con todo Ana y hoy es día... ¡Miercoles! Así es, así que bienvenidos a disfrutar de este cafecito delucioso. Gracias por dejarnos entrar hasta la comodidad de sus hogares. El día de hoy un día prometedor, un viernes de luz... ¡Uy! ¡No! 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 ¡Volvamos a comenzar! Volvamos a comenzar, pues, volvamos a comenzar. ¿No me van a dejar comenzar otra vez? ¡Va, pues! Solo a Steve le tapan los errores aquí. Pero hoy es un miércoles riquísimo, un miércoles de lujo para que usted se la pase rico junto a nosotros. Y llegó el momento de saludar a nuestra queridísima Eva Chang. ¡Hola, Eva! Así es, que me está arañando por los paquetes de hoy. ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Qué tal están? ¡Buenos días! Gracias por dejarnos entrar a su casita en este día. Miércoles y miércoles de dulce, miércoles de postre aquí en esta cocina rápida. Y hoy tenemos una receta que usted no se puede perder. Y tenemos invitados cinco estrellas que mucho menos se la va a poder perder. Pero qué bueno que están aquí con nosotros y que como siempre nos dejan entrar a su casita y que están listas ya, me imagino yo, ahí con su cafecito caliente, esperando todo lo que tenemos para el día de hoy preparado para ustedes. Quédense con nosotros aquí en este café que está bien, bien caliente, chicos. ¡Ey! ¡Ey! ¡Gosa, goza! ¡Sigue, baila, 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 baila! Y fíjense que hoy vienen cosas inesperadas como el gane de la Roma ayer contra el Barcelona. ¡Uy! Me cansé de leer en Facebook la caída, la caída de un grande es la risa de los mediocres. ¡Ah! ¡Titulares, no te dicen! ¡Esperame, vamos! ¡Que vamos a disfrutar el día de hoy aquí en este cafecito delicioso! ¡Hola, cámara! ¡Ey! ¡Anda, fíjate que en Máceres están picados porque perdió el Barcelona! ¿Usted es Barcelona? Yo no tengo la culpa, Kike, yo no tengo la culpa que haya perdido el Barça. ¿Usted es Barcelona? ¿Usted es Real Madrid? No, la verdad que yo soy de Real Madrid. Pero me dengue. Me siento que Messi es súper buen jugador. O sea... Sí, pero ¿qué le pasó ayer? Ayer no apareció. Pero fíjense que es algo de lo que critican, que Messi casi siempre no aparece en los partidos importantes. No sé, algo de lo que dicen, Má. Habrá que ver. Algo de lo que dicen. Habrá que ver qué sucede. Pero no importa, no importa. Puede... O va a haber otra temporada de Champions. No, pero hoy voy a ganar Madrid. Para los demás, hoy voy a ganar Madrid. Vamos a ver si puede ganar. Buenísimo, buenísimo. Qué cosa más hermosa. Pero llegó el momento que Ana Torres... Y es Steve Cantareo. Demos inicio a... Café Caliente. Y bueno, véngase conmigo, mis cafezosos, porque vamos a estar interactuando a través del Facebook con la pregunta que tenemos el día de hoy. Con esa pregunta nosotros hacemos valer su opinión porque ustedes saben que su opinión cuenta y aquí en Café Caliente la damos a relucir. La pregunta es la siguiente. ¿Una mujer que ha sido víctima de violencia puede superar esa mala etapa de su vida? Mire, psicológicamente, si usted tiene un trato psicológico, claro que sí. Así que esa es mi opinión. Pero yo quiero saber su opinión. ¿Qué es lo que usted está opinando en estos momentos? Así que escriba a través del Facebook. Pero llegó la hora de irnos con nuestra querida, nuestra adorada, nuestra chef, Eva Chayne. Eva Chayne, que me gusta como lo dice Steve, siempre dándome la bienvenida así con toda la gana, con toda la energía. Pero aquí estamos nosotros trayéndole una palabra muy buena el día de hoy. Recuerda que estamos en la semanita hablando del autocontrol, del dominio propio. Y hoy lo encontramos en Santiago 1.9. Dice, mis queridos hermanos, tengan presente estos. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Ay, papita, esta palabra es difícil y yo soy la primera que me apunto. Porque mire que uno lo primero que hace es hablar, 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 hablar. Y lo menos que hace es detenerse a escuchar a las demás personas. Pero tomemos este consejo. Señora que me está viendo, y yo sé que por ahí también algún señor que me está viendo. Tomemos el consejo. Mire, callémonos. Por ahí dicen que en boca cerrada entran menos moscas. Eso es así de cierto. Seamos lentos para hablar y seamos más pronto para poder escuchar a los demás. Este es mi consejo para usted el día de hoy. Pero siga con nosotros aquí en Café Caliente que tenemos mucho más. Iniciamos con el estado del tiempo. Vamos a ver cómo está el clima aquí en el territorio nacional. Así que inmediatamente arrancamos con Tegucigalpa. Y vamos a ver cómo estarán las temperaturas máximas de 30 grados centígrados. Y descenderemos hasta llegar a los 16 grados centígrados. Esto dice que se va a poner muy fresco por horas de la tarde noche. Además, cielo parcialmente soleado. Es lo que vamos a disfrutar aquí en la capital. Así que muchísima atención con esto porque va a estar bien caliente por la tarde. Así que tome bastante agua. San Pedro Sula máxima de los 32 grados centígrados. Y descenderemos hasta los 22 grados centígrados. Usted puede ver que es por encima de los 20 grados. O sea que siempre se va a mantener bien caliente. El cielo va a estar muy nublado. Así que esto a la larga también es beneficioso para que de esta forma no nos afecten los rayos ultravioletas. Vamos con Choluteca, la zona sur, la sultana del sur. Miren, máximas de los 35 grados centígrados. Descenderemos hasta llegar a los 23 grados centígrados. Siempre manteniéndose el calor, ese calor pegajosito que pega allá en el sur. Tan delicioso. Un saludo para toda la gente que disfruta de café caliente. Inmediatamente vamos hasta otro punto del país. Vamos con Olancho, la ciudad de nuestra queridísima Génesis Verde. Máximas de los 33 grados centígrados. Descenderemos hasta llegar a los 19 grados centígrados. Cielo parcialmente soleado. Usted va a disfrutar el día de hoy allí en Olancho. Así que arriba, corazones. Inmediatamente vamos hasta Copán. Vamos a ver cómo está el clima en Copán. Máximas de los 26 grados centígrados. Mínimas de los 17 grados centígrados. Se mantendrá muy fresca la temperatura. El cielo va a estar nublado. Así que esto va a permitirnos movernos para donde querramos. Sin preocuparnos por el sol que afecte directamente a nuestra piel. Inmediatamente pasamos hasta otro punto del país. Muy, pero muy delicioso, Roatán. Miren nada más. La temperatura va a estar perfecta. Idóneo para que usted salga a la playita. Máximas de los 34 grados centígrados. Y descenderemos hasta llegar a los 24 grados centígrados. Por encima de los 20. Que se va a mantener calientito. Pero rico para que usted vaya a disfrutar. Saludos a toda la gente que siempre está pendiente de café caliente aquí en Roatán. Así que un saludo para todos ustedes. Me quedé, me quedé, me perdí. Yo ya me sentía en aquella isla hermosísima. Pero, mire usted, yo le voy a recomendar siempre que utilice sus lentes de sol, mire, para que pueda disfrutar. Más si se encuentra en Roatán, igual si está aquí en la capital, para que pueda proteger su vista. Pero, pero, si de la misma forma usted tiene problemas con su piel y no quiere ponerse así como quemadita, bronceadita, medio deforme, también puede sacar su paraguas. ¿Por qué? Porque cuando no podemos hacer nuestro, nuestro, mire, ahí está. Ese fue el estado del tiempo en Café Caliente. Ese fue el estado del tiempo. Que nos va a estar comentando el día de hoy, qué debemos hacer en caso que se queme el empaque de la culata. Vamos a ver el reportaje. El día de hoy en el Mecánico Consejo estaremos abordando un tema de suma importancia. Cómo saber que el empaque de culata está quemado. Para eso tenemos al especialista en mecánica, a Manuel. ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, en primer lugar, para saber si nuestro vehículo se quemó el empaque de culata, hay muchas formas de saberlo. Una, por ejemplo, el carro nos calentó y se nos apagó. El empaque se, por decir así, se fundió y se le socavó un pedazo de él. Entonces, lo que sucede ahí es que hay pérdida de presión en el pistón. Entonces, mediante la pérdida de presión, el carro se nos apaga porque no existe la compresión que debe de haber en el pistón. Entonces, el motor no enciende. Por eso se nos apaga. Otra forma de saber que el empaque está dañado o que la culata está dañada es cuando el motor está frío, destapar el tapón de radiador y luego proceder a encenderlo. Y nosotros nos vamos a dar cuenta de que está malo porque en la boquilla donde va el tapón del radiador empieza a, por decir así, a salir agua. Agua hacia arriba. Entonces, ahí existe el tema en que la compresión se está yendo para el radiador. La compresión, la presión que hace el pistón sobre la culata se está yendo para el radiador. Entonces, el agua del radiador empieza a saltar por donde va la boquilla. También yo me he enterado que, bueno, cuando ya se quema el empaque de la culata, también lo que sucede es destapar el tapón de donde va el aceite a ver si está blanco. Claro, es correcto. Esa es otra forma de saberlo. A veces sucede, a veces no sucede. Lo que sucede ahí es que el agua del radiador está pasándose a lo que es el depósito de aceite, al depósito de aceite del motor. Entonces, al calentarse el agua se evapora y sube. Y entonces, como que, porque todos sabemos que el agua y el aceite no se combinan, pero llega a un tal grado de temperatura donde pareciera que se combinara. Y se pone una mezcla blanca de color como blanco marrón en la superficie de la tapadera de válvula. Entonces, si ustedes quitan el tapón, ahí lo pueden observar también. Manuel, en todo caso, bueno, ya sabemos que el empaque de culata ya está quemado. Procedemos a quitar la culata. Pero cuando ya quitamos la culata, la culata nos dicen que está rectificada porque la hemos llevado al torno a que la cepillen y nos dice ya no da más. ¿Por qué pasa esto? Bueno, es que cada vez que nosotros llevamos una culata a cepillar o a rectificar al torno, en su planicie le van quitando material, le van quitando material. Entonces, a medida que le van quitando material, llega a un punto en donde ya no da más. ¿Por qué? Porque la cámara, en la culata, en la culata va la cámara de combustión. La cámara de combustión se va haciendo más chiquita. Entonces, a medida que se va haciendo más chiquita, la presión del pistón es mucho mayor. Entonces, ¿qué sucede? Al ser mucho mayor, hay mayor temperatura. Entonces, llega un punto donde, de tan rectificado que está, que el pistón hace demasiada presión y entonces el carro siempre va a calentar, siempre nos va a seguir calentando. Otro problema que sucede cuando la culata está demasiado rectificada, que ya llegó a lo que es su vida útil, es que si nosotros lo armamos así, cabe la posibilidad y es casi común que los pistones queden rozando en la cara de la culata donde va la cámara de combustión. Entonces, nos genera un ruido modesto y no agradable. Ok, supongamos también que ya hemos comprado una culata porque la que teníamos ya está demasiado rectificada. Le compramos la culata, se la pusimos y sigue calentando el carro. ¿Qué es lo que pasa? Ahí, pues, ya en ese caso tendríamos que proceder nosotros a lo que es ver el radiador, que no esté obstruido, las mangueras, revisarlas una a una, que no tengan obstrucciones. Entonces, lo que es, bueno, eso se debió de haber hecho antes, lo que es el blog, los conductos por donde pasa el agua, también ver los que no están obstruidos y también, pues, chequear la bomba de agua que esté en óptimas condiciones. Ok, muchas gracias, Manuel. Eso ha sido el mecánico consejo del día de hoy. Esperemos que les haya servido. Estuvo muy interesante, la verdad que aprendimos muchísimo con respecto a la presión de agua y todo. Con respecto ya a que, digamos, si la culata está demasiado rectificada, si se quemó el empaque de culata. Y, bueno, si ya proseguimos a todo eso y sigue calentando el carro, entonces llevar a baquetear su radiador, que es lo más recomendable. Y, bueno, así como dice Manuel. Muchas gracias, Manuel. Gracias. Nosotros seguimos con más y esto ha sido el mecánico consejo del día de hoy. Gran familia de Café Caliente en Facebook y diviértete como solo nosotros lo haremos. Bueno, seguimos con más de este delicioso café. Y llegó el momento de leer los mensajes de WhatsApp. Yo sé que he estado esperando porque ustedes ahí mandan sus saludes, también mandan sus compañeros. Y aquí en Café Caliente, por supuesto, los felicitamos. Así que en este momento vamos a ver qué nos están mandando a través de WhatsApp. Recuerda que ustedes se pueden estar reportando todos los días. Y también es ese pendiente de las preguntas que hacemos a través de Facebook. Ya que con las iteraciones estarán ganando premios y muchas cosas más. Vamos a ver por ahí. Hola, chicos. Saluditos para todos. Por acá tenemos, hay una prima que se llama Anaí, que cumple años el viernes. Yo creo que lo superará, pero siempre va a quedar con eso que sufrió una violencia. Ahí está opinando ya la gente a través de WhatsApp también. Así que saludos para la prima Anaí, que va a cumplir el viernes. Y bueno, siempre queda con algo. Siempre queda con un estrés postraumático o siempre queda con una depresión. Así que estés pendiente. También puede comentar a través de Facebook. Aquí tenemos la pregunta. ¿Una mujer que ha sido víctima de la violencia puede superar esa mala etapa de su vida? Esa es la pregunta que tenemos el día de hoy a través de nuestro Facebook. Así que usted esté opinando. Y por supuesto, nosotros vamos a estar leyendo cada mensaje que usted envía aquí en Café Caliente. Nosotros seguimos con más de este delicioso café. ¡Ey! ¡Hola, hola, hola, hola! Miren, aquí es que yo estoy emocionadísima porque mi cocina se ha vestido de gala por todos lados, señores. Tenemos invitados cinco estrellas. Chef Arnold, ¿qué tal está usted? Bienvenidos aquí a la cocina rápida de Café Caliente. Bienvenido sea usted. Tenemos chef internacional el día de hoy. Usted no se puede perder. ¿Qué es lo que nos va a estar cocinando el día de hoy, chef? Bueno, hoy vamos a hacer algo de dieta, una crêpe sujette. Una crêpe sujette. Wow, hasta se oye tan bonito que ya dan ganas de comer. Sí o no. ¿Qué tipo de ingredientes vamos a estar necesitando? Así rapidito, chef, solo para que nuestras señoras preciosas se vayan preparando en casa. Bueno, todo eso lo tienen en casa. Tenemos harinas, leche, huevo, poquito de sal. Siempre se pone sal en la masa. Azúcar, azúcar, mantequilla, jugo naranja, natural. Ajá, mire usted. Y bueno, un poquito de triple sec o de ron. ¿Puede ser ron? Sí, puede ser. Esto suena riquísimo, señora, que esté en casa. Usted ya vio, son cosas que tenemos en casita que usted ahorita mismo las puede ir a buscar porque después nosotros regresamos con esta rica receta. Pero antes de irnos, yo le quiero contar a usted que yo sigo feliz, chef. Mire, a mí me vinieron con este regalazo de estas preciosas ollas. Yo estoy segura que usted seguramente ya las utilizó. Estas ollas que se están canjeando en supermercados. La colonia de, mire usted, Percuti Legno. Son buenísimas noticias porque ahora usted puede realizar todas las recetas que soñó con la nueva colección de ollas y sartenes Percuti Legno que llegaron a supermercados La Colonia. Prepare unos deliciosos vegetales salteados al estilo asiático en el wok o una suculenta carne asada en la plancha. Son 11 diferentes artículos. Colecciónelos usted todos solo en supermercados La Colonia. Porque claro, acá te queremos. Comentar que ya no te pones esa ropa que te favorecía y te hacía tan mona y que esas ilusiones que tenías antes se las trabó la luna, luna, luna. Tú crees que... Ya estamos aquí de regreso con todo listísimo para poder hacer estas crepas o como dijo el chef... Crêpe Sousette. Crêpe Sousette. Crêpe Sousette. Sí. Crêpe Sousette. Más o menos por ahí. La cosa es que hoy este miércoles es para saborearse un delicioso postre y qué mejor de manos de un chef francés. Francés, mi señora, no crea usted que aquí estamos como que fingiendo, no, nada que ver. Traído de Francia, el chef Arnold, él tiene sus propios restaurantes para que usted vaya conociendo quién es él. ¿Cómo se llama su restaurante, chef? Cuéntenos un poquito. Bueno, tenemos Arnaud en Lomas del Guijarro y recién abrimos uno nuevo que es el único restaurante adentro de la ciudad, con vista de la ciudad, en la Torre Metrópolis. Mire que viene. Piso 24. En el piso, debe ser espectacular la vista. La vista espectacular, muy linda la ciudad. ¿Y qué podemos encontrar en restaurantes? ¿Esperamos gourmet francés o que más cosas hondureñas para que...? Bueno, la verdad que comida francesa, obviamente, no es tan cara como la gente puede pensarlo, pero vale la pena, la vista espectacular, tiene cosas para picar, hay mencors, o sea, plato fuerte también, postres, un poco de trago y más bien el disfrutar un atardecer, que es una maravilla el atardecer. Sí, claro que sí. Sí. Bueno, qué rico, imagínese usted poder disfrutar de una cocina, de una gastronomía que de repente no estamos tan acostumbrados. Esa francesa, si usted tenía curiosidad y ha visto ahí en las películas esas cuestiones ahí, todas gourmet bonitas, pues aquí tiene el chance en Metrópolis, piso 21. Piso 24. Piso 24, para que usted vaya a disfrutar rica comida y con una linda vista. Pero el día de hoy nos vamos a concentrar en unas deliciosas crepas, yo como que ya me concentré demasiado que ya se me está trabando la lengua. ¿Qué vamos a utilizar? Bueno, primero vamos a empezar con la base, vamos a hacer la que necesite reposar un poco, la base de la crepe, lo que llaman ustedes los panqueques. Ok, entonces tenemos harina, huevos, los huevos le tienen que dejar a temperatura ambiente y lavarlos, para evitar la salmonella, lo que sea. Ah, mire que interesante ese dato, lavarlos. Lavarlos, ya, tenemos una pizca de sal y tenemos leche. Ok, leche normal, leche entera. Leche normal, lo puede hacer con leche de escremal o que está en la dieta, lo puede hacer con leche de soya, la verdad se puede cambiar. Ok, podemos utilizar entonces una variedad de leches. Esto es para hacer la mezcla, para la crepa. Exacto. Ok. Entonces vamos a empezar primero, vamos a poner la harina. ¿Cuánto está poniendo ahí de harina más o menos? Aquí tenemos 150 de harina, ya, le vamos a poner una pizca de sal, una pizca. Aquí 150 gramos de harina, Che, como nosotros los hondureños estamos más acostumbrados a utilizar tazas. Entonces, no sé. Más o menos sería. Yo uso gramos, entonces más o menos una cuchara de sopa, así, son 10 gramos, digamos, 10 gramos, significa que sería, no, perdón, 20 gramos sería 10. Entonces, lo puse en aprietos, unas 10 cucharaditas, más o menos, más o menos, sí, sacamos. Un 20 gramos, 15, 20 gramos. Sí, más o menos sacamos como una taza de harina. Sí. Más o menos eso es lo que estamos utilizando el día de hoy. Ahí está. Después vamos a poner. ¿Azúcar normal? Azúcar normal. ¿Podríamos utilizar azúcar moreno? Sí, lo menos tratado posible. Ok. Si se fija usted, igualmente no lleva tanto azúcar, o sea que la base de la crepa no está quedando así como que tan dulce. No. Entonces, aquí empezamos a mezclarlo seco. Ok. Mire usted que bien ahí. Vamos a poner los huevos. Esto siempre es bueno poderlo sacar en un tazoncito aparte por cualquier complicación. Yo le ayudo con eso. Aquí vemos cómo está el huevo. Está bien tazado. Está bien fresco. Aquí sería utilizar dos huevos entonces. ¿Qué es la diferencia entre la mezcla de un panqueque y una crepa? De un panqueque y una crepa. El panqueque es más grueso. La crepa francesa es muy delgada. En sí la mezcla entonces no lleva ninguna diferencia. No, la mezcla es solamente el espesor. La crepa es delgada y el panqueque es lo que llaman ustedes el pancake. Sí, es más grueso. El más grueso. Y le echan un poquito de, no de levadura, de baked soda, lo que llaman ustedes. Ok, mezclamos los huevos. El polvo de hornear. El polvo de hornear. Este no lleva polvo de hornear. No, para mí. Y eso es lo que nos ayuda a que quede más delgadita. Correcto. Y vamos empezando a mezclar. Gracias. Con la leche. Aquí estamos, chef, para poderle ayudar. Acuérdese. Ahí está. Mira, todos los ingredientes, al final, usted tiene todos los ingredientes en casa. Sí, son ingredientes sencillos y si usted no los tiene en casa, pues definitivamente que se puede ir a la pulpería de la esquina y seguramente que los puede encontrar también. Estamos hablando de harina de trigo. No. La harina de trigo normal, no lleva ningún secreto, no lleva ahí nada complicado. No. La misma harina que usted utiliza en su casa comúnmente para hacer panqueques normales. Al final, siempre lo que digo es que nosotros hacemos comida hondureña con técnica francesa. Es que fíjense que es bien interesante, pero tenemos una concepción, creo yo, que es un poquito más mental. Cuando ya nos dicen que es comida francesa, ya nos complicamos la vida. Por ejemplo, a mí siempre me preguntan y por eso le hice esta pregunta, porque es bueno que quienes nos están viendo, esas señoras guapísimas hondureñas que nos están viendo, siempre me preguntan, ¿y cuándo va a ser crepa? Como que la crepa tendemos a creer que es algo diferente, extraordinario y lo único que está, pues como decía el chef, es en el grosor. La mezcla es un poquito más ligera, ¿verdad? Y obviamente que no lleva el polvo de hornear, que hace que nuestros panquequitos queden un poquito más gordos. Pero en realidad que no, es una mezcla bien sencilla. Es muy sencillo, lo pueden hacer, los niños les encantan. Entonces aquí lo vamos a mezclar bien. Y lo más rico de la crepa es que podemos hacerla salada y dulce. Correcto, en este caso no le ponen azúcar, un poquito solamente, lo baja 5 gramos, o sea, 5 gramos sería un puñadito. Una piquita nomás. Y ya está. Y listo, ok. Esta me llama la atención que dice que la mezcla necesitamos dejarla reposar. ¿Por qué razón necesitamos? Para que la harina empece a absorber y se hidrate, porque la harina es seca. Entonces dejamos reposar más o menos cuánto tiempo. Normalmente son 15 minutos. Unos 15 minutitos. Entonces yo me voy a robar esta mezcla, la voy a poner para acá atrás para darle espacio al chef y que él pueda ir preparando la salsita que vamos a utilizar hoy. Que eso es lo que le va a dar el toquecito delicioso. Que a mí, sinceramente, desde que yo leí que era la receta de hoy, yo estoy con la boca hecha agua. Sinceramente, chef. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Cuéntenos qué ingredientes vamos a utilizar. La base de la Suzette. La base de la Suzette. ¿Qué quiere decir Suzette? Suzette. Suzette. Me suena como un nombre. El nombre de la persona que lo inventó. Ah, mire. Es como Suzette. Suzette. Ok. Ok, perfecto. ¿Qué ingredientes lleva esta base? Entonces tenemos naranja, azúcar, mantequilla y triple sec o ron. Ron es más común, entonces lo podemos hacer con ron. Ok, no habría problema entonces con ron. No. Aquí si se fija usted, el jugo de naranja, el chef me decía que preferiblemente natural. Usted tiene un país donde toda la fruta es excelente y tienen muy excelentes recursos naturales. Entonces hay que usar los recursos naturales. Hay que amar esos recursos que nosotros tenemos. ¿Quién no tiene aquí un naranjo ahí en la casa y saca el fruto? Pues usted se sorprendería, pero mire qué buena recomendación del chef. Hay que ir a sembrar cuando se como usted una naranjita, guarde las semillas y hay que irlas a plantar y hacer nuestro propio huertito. La mantequilla está aquí y no es mantequilla de la blanca, nuestra mantequilla blanca, sino que es la margarina. Y está derretida, me estoy suponiendo que es como una barrita de margarina la que estamos utilizando. No es margarina, es mantequilla. Es mantequilla amarilla, entonces. Mantequilla amarilla, sí. ¿La podríamos sustituir por la margarina que nosotros usamos? No, porque la margarina es mucho más grasosa y no va a pegar con la salsa. Ah, mire qué interesante. Ok, entonces tiene que ser esa mantequilla, asegúrese usted cuando la compra dice mantequilla amarilla. Y parece margarina, pero tiene que decir mantequilla. Son unos trocitos cuadrados. Son unos trocitos cuadrados. Pero en realidad, si usted se fija, dicen mantequilla. La margarina es vegetal, la mantequilla es animal. Exactamente, viene de la leche. Hay una súper gran diferencia, pero no nos vamos a meter en ese rollo, chef, porque pobre margarina. Vamos a ver entonces qué es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a hacer dos cosas. Primero vamos a hacer la base de la salsa y una vez que tenemos lo crepe hecho, lo vamos a rebozar adentro. Entonces, vamos a preparar la salsa con un poquito de mantequilla. Vamos a guardar la otra mantequilla y después le voy a explicar por qué. Aquí ya tenemos el sartén, ya está calientito. Ya está caliente, sí. Y es una ollita así un poco profunda. Estamos de hecho usando el wok en este caso, ¿verdad? Tiene que ser así un poco profundo. Después ponemos un poquito de azúcar. Guardamos un poquito de azúcar para después. Ok. Vamos a dejar reducir. Vamos a hacer una especie de caramelo. Sí, caramelo blanco. Voy a prender la otra, si no le molestes. Ok. ¿Le voy pasando esta para acá? Eso lo vamos a usar después para hacerlo... Perfecto. Esta necesitamos entonces que se vaya como caramelizando. Exacto. Vamos a pasar esta para ti. Ahí. Entonces, vamos a preparar la base. Esta es la base de la creme suce. De la sujeta, la base de la salsa. Ok. Esto te necesitamos dejar que entonces el azúcar ya vaya... Vamos a... Sí, se va a diluir, se va a fundir un poco. Bueno, mientras el azúcar va haciendo eso, cuéntenos, Chef Arnold, cómo vino a dar un francés aquí a estas Honduras. Ese cruce de charco, como decimos los hondureños. Bueno, la verdad es que me mandaron aquí para un proyecto hotelero, donde teníamos que montar varios restaurantes. Y después, la verdad, con las situaciones que hubo económicas, no pudieron seguir adelante. Y yo me quedé. Y aparte, que venir a Honduras es como que enamora. Honduras enamora por todas sus bellezas. Es verdad. Es verdad. Tiene que confesarlo, dice. Vamos a confesar eso. Aquí ya se está diluyendo esta azúcar. Se está diluyendo, sí. Ahí está. Le va a dar más sabor, mejor sabor, si usan azúcar de caña. Sí, la azúcar morena. Porque ustedes tienen la caña aquí. Y siempre el azúcar moreno para este tipo de cosas. Exacto. Y si no tienen, yo sé que tienen siempre en la casa, pueden usar un poco de rapadura. Rapadura. Esa la tendríamos que rayar, entonces. La rayan y hacen un caldo lo mismo que hacen ustedes con la rosquilla, me parece. Sí, y con las torrejas. Exacto. Ah, mire qué bien. Tienen la misma base, por eso digo, hacemos comida hondureña con técnica francesa. Ok, a esa si utilizáramos la rapadura, ¿no tendríamos que ponerle la mantequilla o siempre? No, le ponen un poquito de mantequilla. Un poquito de mantequilla. Estamos agregando ahorita ya el jugo de naranja. Ahí lo ponemos. Y vamos a diluir y lo vamos a reducir. Esto tenemos que dejar. Reducir quiere decir que el líquido que usted está viendo, como dice la palabra, se va a ir reduciendo. Usted sabe que el líquido con el fuego, pues, se va en alguna medida evaporando alguna parte de ello y el otro con el azúcar, pues, se va como caramelizando. Es lo que estamos buscando. Vamos a espesar. Esto se tarda un poquito, chef, ¿le parece? Sí, muy bien. Si seguimos aquí, porque en Café Caliente tenemos muchas cosas más, mientras esto se pone bonito y se va reduciendo y vamos viendo cómo el azúcar y el jugo de naranja y la mantequilla van haciendo ahí su magia todo junto, pues, usted quédese con nosotros aquí en Café Caliente, porque le aseguro que tenemos muchísima información más. Pero, pero, siempre esté pendiente y regrese aquí con nosotros a Cocina Rápida. Continuamos con más de este delicioso café y, por supuesto, el día de hoy tenemos invitados cinco estrellas. Esta casita de nuestro cafecito caliente se viste de lujo el día de hoy y tenemos a Yami Martínez. Ella nos visita de la sirena y nos viene a dar carita, Yami. Sí, sí, buenos días. La verdad que es un placerazo estar con ustedes de nuevo y vengo a compartir el éxito que tuvimos definitivamente rotundo de este evento que hicimos, Ana, del ceviche más grande de la playa. Qué rico. Y la verdad que fue fantástico. La gente nos recibió muy lindo. Lo hicimos en Puerto Cortés, en la playa municipal y aproximadamente hicimos más de 500 libras de sardina. Qué rico. Así que fue un éxito. Qué rico, qué rico. Yo no me imagino cómo. Es que uno lo menciona y uno dice, wow, ¿realmente se puede? ¿Y sí pudieron? Pues sí, sí pudimos. Fue un rato bastante grande. Lo interesante de esto es que cuando tú haces un ceviche a nivel chiquito, pues el limoncito y todo está ahí nomás, un tomatito picadito y listo, ¿no? Pero hacer para más de 4 mil, 5 mil personas, que era lo que estábamos esperando, entonces era, no era una libra, eran 300 libras de tomate, no era una libra de cebolla, eran 156 libras de cebolla, aproximadamente 500 unidades de cebolla. Entonces era todo picarlo y sobre todo el éxito de esto era mantenerlo fresco para que cuando llegara el cliente a degustarlo, que era 100% gratis, degustara un producto fresco, natural y exquisito. Yami, pero ¿cómo se prepararon? ¿Con cuánto tiempo de anticipación? Porque eso de la cebolla a mí me pega como llorazón desde ahorita. Fue interesante porque en sí la planificación la venimos hablando desde el año pasado, pero ya en tiempo de ejecución empezamos 3 días antes del día que le íbamos a servir, que fue el viernes, viernes santo, en la playa y empezamos con la elaboración de picar, comprar, porque recuerda que la verdura tiene que estar fresca. El cilantro por ahí yo no sabía que el tiempo de duración son 8 horas después de picado y si no se arruina. Y entonces era mantener en contenedores, mantenerlo lo suficientemente frescos, lo suficientemente agradables para que cuando hiciéramos la combinación, entonces no hubiera nada pasado de tiempo. Empezamos 2 días con un equipo de casi 6 personas en mesas de trabajo, picando, picando. Ya al día siguiente trasladarlo con contenedores en cámaras frías para llevarlo hasta allá. Mira, por ahí están pasando unas imágenes súper lindas del evento que estuvimos allá, de verdad que fue súper fantástico. Y todo, ahí está el plato enorme, todo eso fue una mesa especial elaborada, abajo tiene una cámara fría para poder mantener la temperatura sobre el ceviche. Perfecto, ahí está nuestro equipo que estaba solamente para servir y atender a todos los veraniates que estuvieron ahí. Entonces la verdad fue una experiencia muy bonita y como te lo comentaba antes, el reto ahora es más grande. La pregunta del millón es, esta vez los afortunados fueron en Puerto Cortés, pero vamos a tener nosotros aquí en Tegucigalpa también. Sería interesante hacerlo, fíjate, sería bastante interesante tal vez para algún día festivo donde sabemos que va a haber bastante captación de personas. Porque estás hablando de que eran 4 mil personas, teníamos una velocidad de degustación aproximadamente de 750 personas por hora. Exagerado. Se dice fácil, pero estar sirviendo y que todos se vayan con su cucharita y con su contenedor, la verdad que sí fue algo interesante. Algo que solamente la sirena lo ha hecho. Así es, nuestros 100 años que tenemos de estar en el mercado nos permiten la oportunidad de poder complacer a nuestros consumidores, a nuestros fieles consumidores y darles algo de calidad. Y solo batones y salinas la sirena lo puede hacer. Qué excelente. Yami, ¿qué más podemos esperar ahora? Pues mira, se nos aproxima el Día de la Madre y por ahí tenemos una sorpresita, no la puedo decir todavía porque se está cocinando. Pero sí bastantes cosas, recuerda que este año estamos cumpliendo los 100 años, entonces para nosotros es una continua fiesta. Así que por ahí vienen más sorpresitas. Bueno, que se vengan más sorpresas, entonces podemos buscarlos en redes sociales para que la gente se entere de actividades. Siempre estamos teniendo sorteos en la página de Facebook que es la sirena.global. Métanse ahí, pueden participar y ganar productos constantemente. De hecho, de Honduras creo que es donde mayores seguidores tenemos. Interesante. Qué bien, por los hondureños, sí, la sirena.global. La sirena.global. La sirena.global. Consuma la sirena todos los días que le incluye en su dieta porque es que atún más delicioso. Pero por supuesto, y ahorita estoy aquí oliendo la crepa del chef que está haciéndose un ratito y yo ya le quiero poner atún. Vamos a ver si logramos hacer algo aquí con el chef. Pero la verdad es que todo mundo, recordemos algo, no somos un producto de temporada, somos un producto de los 365 días del año. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver yo aquí a ver si logro algo. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa más adelante. Muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes. Bienvenida las veces que usted quiera. Y vamos a continuar con más de este delicioso cafecito. Seguimos con más de este delicioso café y llegó el momento de tonificarnos y para ello tenemos a Klaus. ¿Cómo está Klaus? Buenos días, ¿cómo están? Pues aquí, gracias por venir a firmar esta clase. Igual vamos a tonificar, bueno, a trabajar los músculos y a ejercitarlos para que tengamos, como dicen, una buena mañana con energía para caliente, café caliente. Así es, muchas gracias Klaus. Y bueno, ¿cómo estamos, Génesis? Ya lista, listísima. Vamos a comenzar estas clases de baile con este experto, instructor de baile Klaus. Así que estamos aquí en AJ Fitness, listos para iniciar esta rutina de baile. Así que iniciamos con todo aquí en AJ Fitness, esa tonificación con baile. ¡Aquí está listo para iniciar esta rutina! ¡Interce Bijacina Park! ¡Aha! ¡Alguien! ¡Aa! ¡GDP高! ¡Aaah! ¡ Creates! ¡GDP高! ¡Genio! ¡Vamos, 100 por! ¡Pol! ¡GDP ! ¡Arribagan! diskska! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba! 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 ¡Gracias, por un lado! ¡Con fuerte! Ok, 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 ok ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Suscríbete! ¡Abajo! ¡Muy fuerte! ¡Vamos! ¡Abajo! 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 ¡No hay! ¡Ahora! 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 Gupo 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuerza! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno y nosotros hemos finalizado esta rutina de baile, estuvo buenísima, ¿cómo te sentiste Steve? No, sentí que quemé varias calorías, súper buenas las rutinas para tonificarnos con baile. Así es, si usted ahí en casita pues a seguir practicando estas rutinas, gracias Clau por acompañarnos, ¿dónde lo podemos encontrar? Bueno, estamos aquí en AJ Fitness, en Boulevard Suyapa y aquí en mi persona pues estamos dando siempre solo clases de baile para tonificar, para relajarte. Ante todo, para venir a trabajar primero quitarte el estrés, relajarte, disfrutar la clase y tonificar. Y ante todo quemar unas buenas calorías de 200, 300, 500, 600 calorías por una clase de baile. Depende como tú la hagas, es la parte que vas a tonificar, ya sea la cintura, el abdomen, caderas y todo lo demás. Ahí está, ya escuchó usted, estas rutinas de baile son buenísimas si usted quiere ponerse en forma, así que usted continúe con nosotros aquí en Café Caliente. Continuamos con más de este cafecito delicioso y ya en nuestro segmento Supermama, mucha atención porque esa vez tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar de la ansiedad en los adolescentes, así que este tema nos va a ayudar a desarrollarlo a la licenciada Paola Cruz. ¿Qué tal estás? Muy bien Ana, ¿qué tal estás? Muy bien, contentísima Paola de tenerte nuevamente aquí en el programa. Contanos un poquito acerca de este tema que a muchas mamás les ha de llamar la atención porque es bien difícil lidiar con un adolescente. Claro Ana, déjame mencionarte un poco sobre qué es la ansiedad. La ansiedad no es un trastorno por sí sola, la ansiedad es una reacción natural que nosotros tenemos. Cuando nosotros tenemos una reacción de alarma, o sea una señal de alarma, eso nos prepara para cualquier situación de amenaza. La ansiedad no es un trastorno, se vuelve un trastorno cuando ya la ansiedad se vuelve excesiva, permanente, entonces ahí se vuelve un trastorno. Ok, pero ¿qué sucede cuando venimos nosotros de repente y tenemos a nuestro hijo que de por sí ya para el adolescente es muy difícil convertirse en y empieza a tener esos ataques que ni siquiera él mismo sabe lo que le está pasando en cuanto a los cambios de su cuerpo y también tiene que lidiar con la ansiedad. Exactamente, bueno déjame decirte Ana que es súper natural, los miedos, los temores, la ansiedad es natural, aún en los niños desde pequeños tienen ansiedades como temor a la oscuridad, temor a dejar a sus padres, temor a los animales, aún es importante saber Ana que la mayoría de trastornos de ansiedad se desarrollan en la infancia y si no se trata adecuadamente pues obviamente persistirá en su adultez. Entonces, pero como te mencionaba anteriormente, si la ansiedad que un niño o un adolescente mantiene es natural, o sea, hay una ansiedad en cada etapa del desarrollo de un niño, adolescente, aún en los adultos, nosotros tenemos miles de ansiedades, entonces es natural. Ya si persiste es cuando la madre debe llevar a su hijo al profesional, a un psicólogo. Ok, pero una mamita que esté en casa, que nos esté viendo, para que entienda bien Paola, ¿qué es ansiedad? ¿Cómo se lo podríamos definir para que ella esté atenta? Si estás diciendo que esto se puede descubrir desde la infancia del niño o puede tenerla, padecerlo, hay que poner mucho ojo desde la temprana edad. Así es. Es que, mira, muchas veces los padres llegan a confundir una ansiedad con el miedo. Es muy distinta porque el miedo es cuando uno tiene el temor con algo que amenaza contra nuestra vida. Más la ansiedad es algo que nosotros tenemos el temor a algo que nos avergüence, que nos da pena hacerlo porque podemos quedar humillados. Más en los adolescentes. Los adolescentes, ¿cuál es su mayor ansiedad? Hablar en público, bailar en público, podría ser hacer un deporte, cuando la mayoría de los colegios hacen atletismo, ¿verdad? Entonces, comúnmente eso pasa, que los adolescentes, esa es su mayor ansiedad. Ah, ok. Y mire usted qué interesante. O sea, que es diferente, por ejemplo, a un niño, cuando ya va saliendo de esa etapa, quizá le da mucho miedo el hablar. ¿Por qué? Porque su voz va teniendo cambio. Exactamente. Y si tiene de repente la primita aquella que es organdilla, que es mala y que es picaría, y le dice, ¡ay, cómo estaba hablando! ¡Uy, cómo habla! Entonces ya lo pone en vergüenza delante de la demás gente. Exacto, Ana, pero, como te mencioné, es algo normal. No es que tú vas a evitar que tu hijo sienta ansiedad, eso es algo también que te ayuda a superar momentos de preocupación, de nervios, eso es normal. Ahora, cuando tú miras que tu hijo está siendo afectado en su rendimiento, tanto escolar, personal, social, aún familiar, es ahí donde tú tienes que poner mucho ojo, porque es ahí donde estamos viendo que ya no es solo ansiedad, sino puede venir a ser un trastorno de ansiedad que tiene que ser tratado con un psicólogo profesional. ¿Para qué? Porque ya es como una terapia cognitiva, conductual, o aún muchas veces se trata con farmacología. Entonces es algo que no los padres pueden venir a tratar así nomás. Es correcto. ¿Y cómo podemos hacer para identificarlo? Para que desde pequeños, cuando ellos estén pequeños, nosotros digamos, o podamos más o menos saber, pues, de que tenemos que acudir a un experto, porque no podemos solucionar. Exacto. Hay unos puntos más o menos básicos que te puedo mencionar, como por ejemplo, cuando los niños desde muy pequeños tienen una exageración, una exagerada reacción ante ruidos fuertes, que no les gustan los desfiles, que les da miedo estar en lugares donde hay mucha bulla, o igual, hay niños que tienen temor a los extraños, eso es natural, pero que tengan esa ansiedad tan grande cuando miran a un extraño o cuando miran a los niños. ¿Qué es normal cuando un niño mire a un extraño? Perdón que te interrumpa, porque esa parte me gusta, me llama la atención. Si nosotros venimos y nuestro hijo está, o lo llevamos a una reunión y él no conoce a las personas que está con nosotros, pero nosotros venimos y lo tenemos ahí y él no quiere saludar, sino que se pone así como abajito atrás de nosotros para esconderse, ¿es normal porque tiene pena en el momento o seguramente le está pasando lo que estás mencionando? Pues mira, al inicio, todo niño, ya a los cinco minutos que tú lo presentas, es normal que él tenga pena o nervios de saludar a la gente, pero ya con el transcurso del tiempo, han pasado una hora que estás con esa persona, el niño se va a ir desenvolviendo, no solo con la persona, sino con el ambiente que está, ya va a estar jugando con las plantas que están alrededor, entonces tú vas a notar en ese momento que el niño es muy inhibido, tiene comportamientos muy inhibidos para poder socializar con otros niños o con otras personas aún adultas. Ok, y cuando la otra parte que estabas mencionando de estos puntos, de la ansiedad, hubo uno que me llamó bastante la atención también, entonces, cuando nosotros ya identificamos este tipo de cosas, por ejemplo, en la noche, hay niños que no les gusta que les apague la luz. Claramente, eso es el temor en la oscuridad, pero es natural, es natural que a los niños, o a un niño de cuatro o cinco años no les gusta que les apague la luz, aún muchos niños a esa edad duermen con sus padres, entonces es natural. Ya si el niño ya tiene nueve, diez, once años y todavía tiene ese mismo temor, es ahí donde tú tienes que visitar a un psicólogo para que pueda tratar esa parte. Ok, físicamente, ¿cómo podemos verlos a ellos como ansiosos, como su respiración exagerada o cómo? Pues mira, las personas ansiosas, como no es en todo que son ansiosos, tal vez tú lo puedas mirar y puedas mirarse una persona tranquila, normal, pues. Pero hay ocasiones, por ejemplo, hay personas que tienen fobias, entonces en ese momento tú vas a mirar, se puso alterado, entonces hay que ver qué tipo de ansiedad tienen los adolescentes, los adultos, los niños, para poder tratar, no te puedo decir, siempre son así, porque no sería... No son rasgos como que los caractericen. Solo como te mencioné, el niño, ¿verdad? Ok, ¿cómo podemos ayudar? ¿En qué momento nosotros decimos, no, no estamos bien, vamos para donde el psicólogo? Bueno, pues, como te mencioné, cuando tú miras que una conducta en el niño persiste y que ya no es como en la etapa del desarrollo, como te mencioné, hay ansiedades que son comunes en las etapas de desarrollo del niño, son evolutivas, pues. Pero si el niño persiste con esas conductas, pues es ahí donde tú vas y dices, no, eso ya no es para un niño de 4 o 5 o 6 o 12 años, tú tienes que ir viendo. Entonces es ahí donde tú tienes que visitar al psicólogo. Ok, eso me gusta, Paola. Me gusta porque yo quiero que mis capesosas, que todas las mujeres que me estén viendo, las mamás sobre todo, cuando llega ese momento en el que nosotros se nos arruina la muelita, vamos y corremos a donde el odontólogo, cuando nosotros viene y nos duele el estómago, ya vamos donde el gastroenterólogo y así sucesivamente. Si no miramos bien, vamos donde el oftalmólogo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros miramos que hay comportamientos, que hay conductas, que nosotros como madres no podemos ayudar a nuestros hijos? Tenemos que acudir al psicólogo y no tenemos que verlo como, ay, es el loquero, es lo más raro, es lo peor que podamos hacer. Esa cultura la tenemos que adoptar, tenemos que conseguir ayuda de las personas que más saben. Muchísimas gracias, Paola. Muchas gracias a ustedes por tenerme de nuevo aquí. Bueno, muchísimas gracias, invitada cordialmente todas las veces, siempre bienvenida acá. Nosotros de esta forma vamos a terminar con nuestro segmento de Supermamá, invitándole a usted que envíe sus dudas, sus preguntas a través de WhatsApp y a través de Facebook. Y llegó la hora de leer los mensajes a través de WhatsApp. Vamos a ver cómo están interactuando las personas a través de la mensajería de WhatsApp. Vamos a ver qué nos están diciendo en este momento, cuáles son sus mensajes. Y nos están enviando la imagen de una bella cafezosa. Ahí está. Saludos a mi prima, Ariadne. Arjani, que está de cumpleaños, que Dios te dé muchísimos años más, te queremos mucho. Ahí está Arjani, feliz cumpleaños a la bella cafezosa que está de cumpleaños, arribando un año más de vida. Buenos días, cafezosos, que Dios los bendiga. Un saludo a la familia Suazo Ávila, hasta Pacheco La Paz, de parte de Angeli Suazo. Ahí está. Un saludo para todos los cafezosos que nos están viendo a esta hora de la mañana. El chef Arno es muy bueno en la cocina, me gusta más la otra colografía. La colografía era más al estilo de café caliente, dicen por ahí. Ahí está. Vamos a ver, Ana, mi amor, ponen por ahí. Uy, 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 se están encendiendo aquí los corazones. Buenos días, cafezosos, ¿cómo están? Besitos para todos ustedes. También besos para todos ustedes, cafezosos. Nos gusta que a esta hora de la mañana estén mandando sus mensajes de texto. Y bueno, nosotros vamos a seguir con más de este delicioso café. En este momento nos vamos a ir con Eva, que tiene esas crepas que la verdad que a mí me están tentando lastimosamente y yo no voy a poder comer. Ana tampoco, así que no me quede viendo. Y Eva también, aunque las esté haciendo ahí con el chef, no los va a poder probar. Así que bueno, así toca y nosotros seguimos aquí en este delicioso café. Solo usted no puede comer. Ana y yo nos vamos a comer una crepa. Solo este no le vamos a dar. Realmente está sufriendo. Y mire usted, el chef Arnold aquí no solo está preparando crepas deliciosas, sino que sacó tres platos porque empezó a contar las personas que estábamos en el set y él va a preparar crepas para todos, creo yo, creo yo, ¿verdad? En eso estamos. En eso estoy. Así que el sufrimiento se aumenta, no solamente es que huele tan rico aquí adentro y que se está viendo esto delicioso, sino que mire usted, bueno, usted ya nos conoce, ya saben lo que andamos en esas dietas de por ahorita. Pero mire usted aquí el chef, con su permiso chef, vamos a agarrar. Ya está haciendo varias crepas, el chef va adelantado, ya no va a hacer unas ahorita, no se preocupe, ya nos va a enseñar la técnica, pero mire usted como papelito, quedan hermosísimas y no necesita usted, ya va a ver la técnica súper fácil, súper sencilla, sí la puede hacer usted en su casita, no se desanime, sino que sí puede hacerlo con práctica, ¿verdad? Con práctica. Echando a perder, siempre, siempre vamos aprendiendo. Así que dejémonos ver esa técnica que usa usted para hacer estas crepitas ricas. Entonces, ya adelantamos un poquito las crepas. Además, si un tip, si la masa, la harina es muy gruesa, ya le puede agregar un poquito de agua para soltarla un poco. Perfecto, ¿pudiera ser agua o pudiéramos agregar leche también? O leche, sí. ¿Verdad? Solamente para ponerla más ralita. Ok, entonces aquí tenemos el sartén, pero bien caliente. Tiene que estar bien caliente, al inicio no estaba tan caliente y no resultó, porque se quedan todas pegadas, se pasman, como decimos en buen hondureño, quedan todas pasmadas. Y hacemos con un movimiento... Estos sarténes son buenos, no se pega nada. Muy buenos, de hecho, no ha estado utilizando nada de aceite, de grasa ni nada, sino que... Efectivamente nada. ...en el puro sartén. Steve no crea que eso las hace de dieta, sigue teniendo leche y sigue teniendo harina, así que tranquilo, no se emocione. Pero ahí está, mire usted, sencillísimo, si usted tiene un sartén de estos, bueno, también puede ser alguno de teflón o de esos que no se pegan, que siempre le recomendamos aquí tener al menos uno, mi cafezosa, cómprese por ahí. Pues, mire, es sencillo hacer la crepita, no necesitamos más o menos qué cantidad para esta, como una media taza de la mezcla, quizás un poquito menos. Sí, un cucharón y medio, más o menos. Un cucharón y medio, mire, es sencillo, queda bien delgada. Y ahí puede ver aquí que está bien delgada, taporosa. Tiene sus hoyitos, no hay ningún problema que queden con los hoyitos, porque después estas van enrolladitas, van dobladitas y los hoyitos se van cerrando. No, hay una cosa que en la cocina tenemos la tentación a veces, chef, que todas las cosas queden como muy perfectas. No. Y eso es imposible, es imposible. Vamos a dar un secretito por acá, hay fotos que nosotros miramos de repente en las redes y usted mira aquella cosa súper hermosa, yo le voy a decir que están medias retocadas, no crea, entonces nos frustramos cuando en la cocina no nos quedan igual que en la fotito, ¿verdad? Entonces, usted no se preocupe, aquí las cosas no tienen que quedar perfectas, pero sí deliciosas, eso sí, definitivamente. Aquí, mira, llegamos a la reducción, a la reducción de la base que vamos a usar. ¿Nos recordamos qué teníamos aquí, chef? Naranja, azúcar, mantequilla, ya tenemos la reducción hecha. Ahí, si se mira usted las burbujitas, ya se van explotando como de manera más lenta, eso ya denota que el líquido está más espeso, eso quiere decir que ya se redujo. Aquí vamos terminando la crepa. ¿A eso es lo único que le vamos a poner? Por el momento lo vamos a dejar así, después vamos a empezar a montar la crepa en sí con lo que quedó reservado entre el azúcar, la mantequilla y el triple sec o el ron, como quiera. Bueno, ok, yo estoy esperando todavía cómo es que va a usar el triple sec o el roncito. Hacemos una última, tenemos tiempo. Hagamos una, claro que sí, para que vuelvan a ver ahí la técnica y cómo mueve la mano y toda la cuestión. Ponga ojo usted cómo hace esto, mire. Parte de un punto y tiene que girar. No temas si el sartén está caliente, se va a pegar y no hay ningún problema. Si no está caliente, tiene todo el piso. Es que tiene, o sea, literalmente la primera que hicimos no estaba caliente y la tuvimos que tirar. Exactamente. No funciona, no sirve. Necesitamos que el sartén esté bien caliente para que salgan y se puedan despegar fácilmente. Entonces, por ejemplo, cuando sí, si tienen familia grande y tienen que hacer bastante, le aconsejo de poner, si lo pueden mirar aquí, el plato está al revés. Ok. Lo ponemos así y vamos montando, igual que las tortillas. Lo ponemos como dado vuelta, no lo ponemos aquí, sino como dado vuelta. ¿Eso para? Igual que las tortillas, uno para que no se pegue, que la humedad se vaya y es la manera que se quede húmedo en el momento de trabajarlo. Lo puede hacer un día antes, le pone un plástico encima y lo guarda en el refrigerador. Ok, muy buen tip ese que nos está dando el chef. No lo ponga usted con el plato hacia arriba, con la cara de arriba del plato, sino que le da vuelta con la parte así que es un poco concao. Y luego las pone y las tapa, si las tiene que guardar desde una noche anterior con plástico, las guarda con plástico, bien envueltitas en plástico para que no se le vayan a secar. Y el refrigerador con candado para que no se lo coman. Ese es el mejor tip de todos, sobre todo aquí el de café caliente, hay que dejarlo con candado. Vamos a guardarlas. Vamos a ver, aquí las está doblando como pañuelito. El doblez puede ser como quieran, ¿verdad? Como quieran, puede dejar así, lo puede dejar así, como quieran. Lo pueden enrollar también, ahí ya la creatividad de cada quien, la creatividad de cada quien. Yo estoy todavía con la curiosidad, ¿qué va a hacer con el triple sec, con el roncito por ahí? ¿Qué vamos a preparar con ese o ese? Llámelo bombero primero. Vamos a tener que llamar a los bomberos, ay Dios mío, oiga producción por ahí, necesitamos a los bomberos. Tener listos, entonces por ahí los apagafuegos. Entonces. Ya se revolvieron los de producción. Ahí está. Entonces ahora vamos a poner el azúcar. Ok. ¿Qué estamos preparando aquí ahorita? Aquí estamos preparando la crepe en sí. Ya lo que va a ir, con lo que lo vamos a acompañar. Exactamente. Ok. Ahí estamos poniendo como una cucharada de azúcar. Lo que quedaba. Lo que nos quedó del azúcar. Y vamos poniendo. Ay, qué rico. Vamos a bajar un poco la llama. Un poquito el fuego, más a fuego lento entonces. Sí, más a fuego lento. Y vamos poniendo. Dios, qué delicioso. Aquí vamos a rebosar un poquito la crepa con el azúcar. Aquí la idea es que se humedezca nada más. Exactamente. No la queremos sofrita ni nada. Nada. Solamente que quede pasadita. Solamente pasadita. Recuerda, igual que la cocina francesa, igual usaba mucha mantequilla. Mucha, ¿cómo se llama? ¿Esta la tiene Chef siempre con fuego? No, ya lo apagué. Ya apagó el fuego. Ya lo tiene completamente sin fuego. Ya redujo este sartén muy bueno. Reduce muy rápido. Ah, mire usted. Aquí me voy a quitar yo un poco y por aquí es que vamos a llamar a los... Entonces ahí viene el triple C, aquí lo bombero. ¡Ay, hombre! ¡Qué rico! Entonces si ve la composición de la crepa ya cambió. Sí, ya cambió. Se humedeció y ahí le pongo mi... ¡Mire usted! Yo me sigo riendo con Steve. Steve está sufriendo por acá, no sé si alguien lo pudiera enfocar. Ahí después le baja el fuego. Mire usted qué delicia, Dios mío. No, yo creo que vale la pena. Vale la pena romper la dieta por el día de hoy. Mire qué cosa más rica. A ver si yo le puedo ayudar por acá. Ahí está. Ahí le vamos a poner la salsa después. Dios, qué rico esto. Ok. Ahí está bien. ¿Le voy dando vuelta? No, vamos a tomar otro plato. Ok. Yo le aconsejo de poner solamente un o dos crepes. Si quiere incrementarlo puede meter un gelato, un helado. ¿Para cortar sería como lo dulce o...? No, es para incrementar un poquito. Le pone eso, una hoja de menta. Voy a poner este por acá. Mire usted qué delicia. ¡Wow! Eso sería la famosa crepsisera. Si usted se quiere venir para acá para el estudio, puede venirse porque usted ya sabe, Steve no puede comer de esto, así que va a sobrar un montón. Ya sabe usted. Mire qué riquísimo. Ahí nos quedamos un poquito cortos de... de jugos. No me importa. Por allá, por allá, allá, ahí está. No había visto a mi querido Steve y a Anita. Mírenlo. Qué tristeza no puede comer, ¿cierto? Es una tristeza, chef. Mire, y estar viendo esta ricura que usted está haciendo por acá. Vuelva a ver eso, Steve, aquí, mire, y a Anita. Yo no sé qué decirles, no tengo palabras, pero mire usted qué delicia por aquí. Realmente estas creps nos van a hacer pecar a todos. ¡Qué rico! Y mira que estas sartenes no se pegan nada, estrictamente nada. Están buenísimas, ¿verdad? Recomendadas. Completamente. Completamente por el chef Arnold Pedisson. Vamos a ver, vamos a poner otro platito. Le voy a dar vuelta un poquito. Ya vio usted, me encanta este chef porque él con todas las personas que estábamos aquí, y él sacó los platos y dijo, mire, vamos a hacer varias. Así que ya, para que miren ustedes, muchachos, lo volvemos a invitar. Definitivamente que tiene que regresar. Así nos gusta que nos consientan, chef. Mire usted, estas ya quedaron un poquito más secas. Más secas. Pero igualmente agarraron todo el sabor. No hay ningún problema con eso. Ahí están esas crepas que se ven riquísimas. Y si usted puede sentir el aroma, por supuesto, también están. Aquí todo el estudio nos tiene con la boca hecha agua, literalmente, chef. Yo le agradezco. Por ahí ya van a aparecer los ingredientes. Si usted se fijó, es la cosa más sencilla. ¿Alguna recomendación con esa cuestión, aparte de llamar a los bomberos? En casita, cuando hacemos ya esta parte de flamboy. Flamboy. Ajá. Eso, eso, mero. Ya vio usted. ¿Alguna recomendación en casita? Porque a veces podemos pensar que no lo podemos hacer en casa, pero sí son técnicas que de repente sí se puede. Aparte de llamar a los bomberos, ¿qué recomendación le podemos dar en casita a la gente para que lo pueda hacer también? No, eso es muy fácil de hacer. Se guarda dos, tres días. Es muy sano para los niños. En vez de comer, comprar galletas o, ¿cómo se llama? O churros, ¿qué llaman ustedes? Sí, churros, churros. Lo pueden hacer salado, dulce, lo pueden combinar con todo. Toda la materia prima la tienen aquí. Sí. Entonces no es ninguna complejidad, lo que sí tiene que practicar. Exacto. Porque una vez, la primera vez va a salir un waffle, un pancake bien grueso y después de a poco. Y es también ahorrativo, ¿ya? Para el bolsillo ya que la situación igual está un poquito... Así es, si nos fijamos, igual son ingredientes bastante sencillos o que manejamos en casa o que los podemos encontrar ahí fácilmente. Producción, no sé si tenemos ya en pantalla los ingredientes, ahí para que ya pueda nuestra linda gente tomarle una fotito, tomar nota ahí, lápiz y papel. Ahí está, mire ustedes, realmente son ingredientes sencillos. Tenemos leche, harina, azúcar, huevos, una pizquita de sal para la salsita, mantequilla, azúcar y tenemos el triple sec, que lo podemos cambiar por ron. Sí. ¿Verdad? No hay ningún problema con eso, lo podemos cambiar con ron. Si usted se fija ahí, dos azúcares, una es porque primero se usa para la reducción, ¿verdad? Exacto. Para el culito que le echamos, el syrup y luego la otra para cuando ya ponemos otra vez la crepa. Y puede cambiar la naranja, usted tiene la suerte de tener maracuyá también aquí. Oh, sí, delicioso. Entonces pueden poner maracuyá también, la maracuyá aguanta el golpe de calor, igual que la naranja, lo pueden hacer con limón, con jugo de limón, tendría que aumentar el azúcar. Con cualquier tipo de cítrico. Sí, pero tendría que aumentar el azúcar, porque igual es fuerte. Es mucho más fuertecito. Bueno, ahí está una excelente idea para miércoles de postre, mire, un postre súper sencillo, súper riquísimo y que usted pueda hacer. Y como dice aquí el chef, voy a tomar las palabras de él porque me ha gustado muchísimo lo que nos ha estado repitiendo, tanto en cámara como fuera de cámara. Aquí en Honduras tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos que dejar de estar nosotros como envidiándolo de afuera, porque aquí tenemos todo lo que necesitamos. Solo necesitamos ponernos pilas para aprender. El chef decía, solo necesitamos enseñanza. Chef, algo más que quiera decir ya para concluir y vuelva a invitar a toda la gente que nos está viendo que puedan ir a visitar sus restaurantes. Y bueno, no solo a degustar estas ricas crepas, sino que cuéntenos qué más hay en sus restaurantes. Bueno, primero le agradezco la invitación y bueno, también bienvenido en los restaurantes de nosotros. Tenemos una variedad bastante amplia, de nuevo con productos hondureños, de mariscos, de ostras, corvinas, caracol. Caracol, caracol, sí, caracol. Trabajamos mucho con cordero, que son de Comayagua. Lechones, que son de Zamorano. Ay, qué bien, qué rico. Todo consumido entonces con productos hondureños. Todo con productos hondureños. Con productos hondureños, 100%. Riquísimo. Y tenemos las mejores ostras, catracha. Catracho, eso, qué rico. Bueno, pues muchísimas gracias por eso, chef. Recuerde, ¿verdad? El piso número... 24. 24, ¿verdad? De Torre Metrópolis. Ahí podemos encontrar el restaurante del chef Arnold Petitzon. Petitzon, sí. Está bien, muchísimas gracias, chef. Bueno, gusto. Gracias por estar aquí con nosotros, por haber engalanado nuestra cocina. Y usted siga con nosotros aquí en Café Caliente, que tenemos muchísimo más que decirle todavía. ¿Qué les pasa? Miren que estamos listos ya para el último sorbito de este cafecito delicioso. Pero usted que está ahí en casa, tiene que leer WhatsApp. Así es, tiene que leer WhatsApp. Y bueno, por ahí nos ponen, buenos días, cafezosos. ¿Cómo están? Besitos para todos ustedes. Tenemos más mensajes de texto y nos dicen aquí, feliz. ¡No! ¡No! Excelente semana, muchísimas gracias. Dice, la cinta de los ingredientes va a ser la más lenta. Porque dice, para la salsa dos veces azúcar, 70 gramos por un lado y 200 ml por el otro lado. Porque hicimos la conversión para que se le hiciera un poco más fácil para que usted pudiera captar los ingredientes. Ahí está. Tenemos más mensajes de texto y nos dicen aquí, Ana, mi amor, un besito quiero. Pero qué rica la receta que hicieron hoy. Ahí está. Ahí está, Anita. Siempre piropiada, full. Dice, amigos cafezosos, sería genial que también incluyan dramas en sus novelas, por favor. ¿Dramas? Bueno, muy buena recomendación. ¿Los dramas son las... ¿Dramas o dramas? ¿Dramas son las novelas japonesas? Oh, mire, gracias, gracias por decirnos eso, mire. Yo dije dramas también, pero... Yo dije dramas, yo lo traduje, no sabía, doramas. Sí, las doramas son las novelas japonesas y les gusta bastante ahora a la gente. Son muy buenas. Son muy buenas. Hola, amigos cafezosos, sería genial que... Ah, también. Ahí está, lo vamos a tener en cuenta. Lo vamos a tener en cuenta. Ay, 31, 82, 39, 48, para que se pueda comunicarse con nosotros a través de nuestro WhatsApp. Recuerde que nos encanta, nos fascina, nos emociona que usted nos envíe sus mensajes de texto. Ese momentito que usted se toma para interactuar con nosotros, para nosotros es valioso, es grande. Nos fascina que usted haga eso. Así es, y hoy hay Champions, no se la pueden perder. Y bueno, ahí está Nefta, dolido, porque perdió en Barcelona. Lo siento, Nefta, yo tengo la culpa. Yo también estoy dolida, usted solo habla de Real Mar, pero va a perder también igual el Real Mar. No creo, no creo. Ahí sigue también, está dolido. ¿Cuánto Barcelona viendo el partido el día de hoy? Es que sí lo van a ver para estarle echando sal. Que pierda, que pierda. Que pierda, que los de aquí, ah. Bueno, cuando venga el ganador, el papi, pasará factura. Nos despedimos todos juntos y nos vamos con un buen... ¡Arriba, corazones! ¡Arriba! 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 ¡Gracias!